¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ya no aguanto más? Pero la verdad es que todo tiene un propósito y todo tiene una razón. Y siempre al final su nombre va a ser glorificado. Amén. Amén. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado allí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. He puesto mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo lo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú y todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Y siempre has estado aquí y tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Yo he puesto mi confianza sobre ti. 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 Sobre ti Sobre ti Amén